bueno pues vamos a ver cómo podemos colocar la araña a nuestra horquilla sin la herramienta específica que vende mal es súper sencillo para tener una varilla roscada del mismo diámetro que es la araña vale la vamos a buscar hasta el fondo y luego simplemente nos hará falta un par de las más para que no se nos meta por dentro de la horquilla por la parte de abajo y simplemente lo que tenemos que hacer es apretar las tuercas para que la horquilla para que la araña vaya entrando poco a poco y la consigamos meter centrada como podéis ver aquí son las diferentes tuercas yo no tenía una tuerca grande así que ido cogiendo un poquillo de todo esto lo bueno que tiene que como tampoco vamos a montar las arañas cada todos los días no nos hace falta gastarnos 20 o 30 euros en una herramienta específica aunque si buscáis por ejemplo en amazon por 10 uretes un poco más tenéis una herramienta para colocar las arañas vale otro método que existen puede ser golpear con un destornillador para centrarla pero bueno de esta manera nos vamos a asegurar 100% de que la araña va a entrar centrada y le vamos a ir pudiendo ver cuando la vamos apretando en qué momento paramos para dejarla sobre un centímetro centímetro y medio más o menos como podéis ver bastante sencillo va un poco durete vale para meterlo porque la araña al final lo que hace es expandirse dentro del tubo de la horquilla con lo cual tiene que ir entrando un poquito durete vale así que no os asustéis si es la primera vez que lo que es una araña como podéis ver bajando perfecta poquito a poco hasta que consigamos más o menos lo que queremos es un truquillo bastante barato que nos va a costar porque una varia roscada un tornillo muy largo no suelo ser caro con un par de tuercas y una arandela grande ya lo tendríamos luego simplemente miraremos más o menos a lo que tenemos yo lo ha dejado más o menos a un y medio por ahí entre un centímetro centímetro y medio y con esto ya tendríamos nuestra araña montada un truquillo un poco barato para poder salir del paso y no tenemos que gastar el dinero en la pieza específica siendo que no nos dedicamos a montar horquillas todos los días y no nos hace falta